Sumamente debilitada, país portátil, un país prácticamente descuartizado teníamos nosotros. No había estado aquí. Una economía en el suelo, un atraso, desnutrición, miseria, hambre, desempleo, inflación espantosa que llegó a ser de más del 100%. Todo eso quedó atrás. Y hoy tenemos un país creciendo, la economía se ha triplicado del PIB en estos 13, 14 años. La pobreza, bueno, de más de 60 está por 25. La miseria o pobreza extrema, de más de 20% está en 7%. El desempleo de 14, 15% a 7%. Un país libre de analfabetismo, quinto lugar en el mundo de matriculación o de matrícula universitaria. Bueno, dejamos atrás ese país portátil. Y hoy tenemos un país en auge, en plena construcción, y es lo que tenemos que asegurar que continúe los próximos seis años. Aciertos. Errores ahora. Muchos errores, cómo no. Muchos errores. Cuando uno habla de muchos... Ineficiencia, por ejemplo. Exacto. Cuando uno habla de muchos, es más cara la realidad. Dime uno o dos. Uno o dos. Ineficiencia. Falta de experiencia. Ineficiencia. Burocratismo. Falta de seguimiento a los proyectos que se aprueban, que se emprenden. Porque cuando hay seguimiento, cuando hay máxima voluntad en el cumplimiento de un proyecto determinado, las cosas salen, José Vicente. Un ejemplo te voy a poner. Ahí estamos con el pago de la deuda laboral acumulada, y sobre todo al sector universitario. Clase media, la mayoría. Todo. Con los petrolinocos. Ahí estamos, pero trabajando muy duro, y los resultados son excelentes. Y alguna gente que estaba dudando, ya se está incorporando al proceso. Entonces, eficiencia. Y esa es una de mis promesas y de mis compromisos para el próximo periodo. Más eficiencia. Eso te iba a decir. Más eficiencia. Ese tono autocrítico, ¿qué significa? ¿Que se van a corregir esos errores? Pues tenemos que corregirlo. Hay voluntad para ello. ¿Hay voluntad para ello? Máxima voluntad. Tú la tienes, pero la tienen los colaboradores. Yo estoy seguro que sí. Y bueno, yo como líder me encargo y me encargaré siempre de inyectarle más voluntad al proceso, porque es un proceso colectivo y en todos los niveles, ¿sabes? La autocrítica tiene que estar en todos los niveles. A nivel del poder, los poderes locales, los poderes estadales, el poder nacional. Que nos pongamos a trabajar mucho más. Ahora, una de las fallas que siempre, que son recurrentes, son las fallas a nivel de planificación. A nivel de, las fallas eléctricas, por ejemplo. Ahí hubo fallas de planificación. Graves. No se previó el crecimiento, el empuje económico. La construcción de viviendas, esta de la gran misión vivienda, por ejemplo. Fíjate este detalle. El promedio histórico de consumo de energía de una vivienda venezolana era de 1,7 kilovatios. 1,7. Hoy está en 4 kilovatios. Por vivienda. Y ve cómo va creciendo la población, el consumo eléctrico. Ahí hubo fallas de planificación. Ahora estamos ejecutando un conjunto de obras para tapar esa falla y blindar a Venezuela desde ese punto de vista. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué es el poder para Chávez? Me lo responde al regresar. ¡Gracias!